Con el propósito de continuar fortaleciendo la educación superior intercultural con calidad y pertinencia, mediante el proyecto emblemático del Gobierno de Nicaragua, a través del programa Universidad en el Campo Unicam, impulsado por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, Huracán presenta la oferta académica en el municipio de El Tortuguero y Cucarajil, pertenecientes al Caribe Sur del país. El programa tiene como objetivo principal acercar el acceso de estudios universitarios a la población de las comunidades que no han podido continuar con dicho proceso educativo, posibilidades que son una realidad en el Caribe Norte, alcanzando grandes éxitos con el programa. En base a esto, se realizó coordinación con autoridades regionales y municipales del Caribe Sur, con la finalidad de llevar el mismo programa de universidad en el campo a dichos territorios. Nos hemos coordinado con las autoridades regionales y municipales con la finalidad de llevar programas de universidad en el campo al municipio del Tortuguero y al municipio de Cucarajil. Entonces, a partir de esa decisión institucional, podemos decir, coordinada a través del Consejo Nacional de Universidades y con nuestras autoridades regionales y con las autoridades municipales, entonces hemos realizado convocatorias en ambos municipios y estamos proyectando aperturar tres carreras en cada uno de estos municipios, ¿verdad? Entonces, para poder definir cuáles son las carreras que se van a implementar, se escuchó en principio la demanda de la juventud, ¿verdad? De los chavalos y las chavalas que se han graduado de bachilleres para ver por dónde ellos desean irse formando. Pero también otro criterio fundamental ha sido la visión de desarrollo que tiene el municipio. Bajo esta línea, en los municipios proyectan la formación de hombres y mujeres que fortalezcan el sector salud, profesionales que aporten al fortalecimiento de la productividad y medio ambiente desde la innovación y emprendimiento con un valor agregado, carreras que fortalezcan las ciencias de la educación para la formación de las y los docentes a nivel de primaria y secundaria, el campo de la administración de recursos, como también de manera simultánea procesos de educación continua dirigido a productores y productoras que no han alcanzado el nivel de bachillerato. Los estudiantes llegaron, conocieron la oferta académica, llegaron al municipio, les presentamos, les dimos la oferta académica y muy contentos, ellos hicieron una prematrícula para poder conocer en base a esta presentación de la oferta académica, cuáles fueron las que ellos les interesaron. Yo salí en el 2016 de quinto año y mis dificultades para seguir estudiando ha sido la economía. Mi madre, una madre soltera, no podía costear mi estudio. Yo estudié pero me tuve que salir porque viajar me costaba mucho. Ahora tengo una niña y trabajo aquí en el municipio y la iniciativa que están tomando es muy buena porque hay jóvenes aquí en el casco urbano como en rural de escasos recursos. Mi aspiración al futuro es ser una persona que tenga su propio negocio, ser una persona profesional para darle lo mejor a mi familia y para mí. Primeramente, ¿verdad? El acceso. Vivimos en una comunidad muy adentro del municipio, tenemos que caminar en creo que son 40 minutos, después agarrar ruta y viajar a Rama o a Bluefield para obtener una carrera. Mi propósito de elegir la carrera de enfermería es para poder yo ayudar a las personas de mi comunidad. Alguien necesita una canalización y yo pudiendo, yo le puedo ayudar. Por eso elegí esa carrera, para yo poder ayudar a los de mi comunidad y a otra persona que necesite de mí. Para nosotros los cucareños, tener esta extensión de la Universidad Huracán es un significado grande para la población porque vamos en crecimiento, vamos saliendo de la extrema pobreza, vamos luchando, ¿verdad? Desde las comunidades. Y para nosotros como municipalidad es un crecimiento tanto económico, social, cultural, en todos los ámbitos. Algo importante en todo esto es que gracias a Dios y a la buena gestión de nuestro buen gobierno, que nos asigna el 6%, ya a estos programas de UNICAM se les ha asignado presupuesto. Entonces nosotros podemos decir que estamos listos como universidad para que el próximo año, en enero o febrero, estemos aperturando estas dos UNICAM en el Tortuguero, en Cucarajil. Y posiblemente vamos a aperturar también una en Nueva Guinea, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de preparación, de organización. Los vicerectores y las vicerectoras junto con sus equipos técnicos de trabajo y la parte académica están construyendo todo lo que se requiere desde el punto de vista académico y presupuestario para que nosotros en enero o febrero, como mencionaba anteriormente, podamos inaugurar estos importantes programas emblemáticos que van a llevar educación universitaria a cada uno de estos jóvenes prácticamente en su casa, en su comunidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.